un millón y medio de pesos es lo que se le debe al grupo de trabajadores que se han jubilado y dado de baja del ayuntamiento los cuales pertenecen al sindicato al servicio del ayuntamiento indicó el secretario general ángel sap shish comentó que el gobierno no les está cumpliendo el acuerdo de pago que hicieran con los trabajadores y por eso se manifestaron dijo que no se detendrán hasta que les hayan pagado sus finiquitos a este grupo de ex trabajadores del ayuntamiento que se les adeuda poco más un poco menos de un millón y medio en finiquitos cada uno en su distinta tiempo laborado no se nos ha dado se les está dando por parcialidades y el enojo de ellos que hasta cuando les van a dejar de pagar no hay un trabajador que percibe 183 mil pesos como finiquito y únicamente le han dado 20 mil pesos desde ese tiempo ya tiene más de cuatro meses que ya no labora no entonces el enojo de ellos es eso no si nos van a estar presionando para este que se nos pensione estamos de acuerdo si ya tenemos la edad y el tiempo cotizado pero que el pago de su finiquito sea en una sola exhibición ágil pero el resto de los trabajadores del ayuntamiento ni siquiera su quincena les han cubierto mira eso también mira yo he tenido mucho este paciencia o mucha prudencia en el sentido de manifestarles igual a los trabajadores que si bien es cierto estén que nosotros se nos está pagando en tiempo y forma nuestra quincena como ustedes mencionan es cierto en este momento porque yo le he preguntado me he topado con gente que conozco que está trabajando acá y en hasta este momento no les han pagado no les han pagado obviamente éste sabemos que el ayuntamiento está atravesando por una situación bastante deplorable en cuestión financiera pero que finalmente les están exigiendo algo a los trabajadores sí pues sobre todo sus despidos o sus pensiones que están gustosos en dar pero que también un derecho que tienen ellos que si al momento de dejarles prestar sus servicios acá pues sean liquidados como lo marca la ley no promovición jorge cubo imágenes william guam que en este momento se pone el que le puso el puso en el sector de la ley no promoviendo perfectamente por alrededor de los trabajadores llamo una puerta de la ley que se han planteado hacer un trabajo con el hallazón y ya que quieren Barón que ya van a decir que está incluso vamos a tener el punto de acuerdo que está muy difícil de realizar un trabajo con la ley que se han planteado un trabajo en el cuerpo entonces si cada vez viva que está el profesor una buena materia de responsabilidad es el trabajo que sea muy importante de la ley que no va a tener un trabajo que está trabajando en el trabajo y nos puedes tener que el trabajo sentimos en esto que está en este momento también lo que tienes que estar en el grupo esion que se han planteado en este momento este momento le puso que los Gracias por ver el video.